Después de poco más de siete meses de trabajos de restauración, fue develada nuevamente la escultura ecuestre de Carlos IV, conocida como El Caballito, ubicada en la Plaza Manuel Tolzá del Centro Histórico de la Ciudad de México. La secretaria de Cultura Federal, María Cristina García Cepeda, y el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, encabezaron la entrega de la pieza intervenida, cuya inversión de recuperación ascendió a los 7.5 millones de pesos. Quiero reconocer el trabajo coordinado y la colaboración entre la Secretaría de Cultura del Gobierno de la República, el Gobierno de la Ciudad de México y el fideicomiso del Centro Histórico de la Ciudad de México. No solamente la parte de la estatua se restauró, sino como aquí se ha dado cuenta, la parte del basamento, que tenía ya un deterioro considerable, que tenía infiltraciones y que era indispensable pues, que se interviniera también. Ha quedado como en 1.803. Reiteramos así el compromiso del Gobierno de la República con la preservación de nuestro patrimonio, con el legado de todos que fortalece la memoria de la sociedad, que nos ayuda a interpretar el presente y a construir el futuro. Hoy esta figura ecuestre vuelve a dar realce a la historia y al rescate de nuestro, pues de eso, de nuestra historia, de nuestro origen, de lo que somos y de lo que representa esta ciudad desde el punto de vista cultural. En 2013, la escultura de El Caballito perdió 45% de su superficie pictórica original debido a una inadecuada intervención, razón por la que alrededor de 160 personas, entre restauradores, arquitectos, ingenieros, sociólogos, antropólogos, químicos y otros especialistas nacionales e internacionales, liderados por las Coordinaciones Nacionales de Conservación del Patrimonio Cultural y de Monumentos Históricos del INAH, cedieron a la tarea de hacer trabajos de diagnóstico, restauración y conservación del monumento. Procuramos que fuera lo más fidedigno posible a lo que encontramos. Insisto, no podemos saber cuál era el color original en el momento en que lo presenció Tolsa en su inauguración, porque han pasado más de 200 años y sufrió la lluvia, obviamente el paso del tiempo y eso genera alteraciones químicas. Entonces, el color tal cual no lo podemos conocer, pero sí podemos conocer cuál es el estado actual de los materiales de origen. Con información de Luis Galindo y Susana Cerezo e imágenes de José Luis Leone. Notimex.